En Baltimore, Maryland vive una extraña criatura en los desagües y está acechando a su siguiente víctima. Sigue a un empresario por la calle hasta su oficina y de repente vemos que los tornillos del ducto de ventilación comienzan a salirse. Le toma solo unos segundos para acabar con este hombre de traje y escaparse sin mayor problema. Un agente del FBI llamado Tom Colton está a una reunión con Scully y aparentemente se conocen desde hace bastante tiempo. Charlan un poco de cómo ahora está trabajando al lado de un rarito como Mulder y entre risas le pregunta si ya ha visto algo paranormal. Colton está investigando el caso de la criatura de Baltimore y como ya ha habido varias víctimas ahora están desesperados. Le comenta Scully que es uno de los casos más inóspitos que ha visto porque en todas las escenas del crimen no hay evidencia de que esas personas hayan estado con alguien más al momento de morir. Un hombre por ejemplo había muerto en su oficina y los testigos que estaban fuera y las cámaras no habían captado a nadie más. Una chica de una universidad había muerto en su habitación pero las puertas estaban cerradas y las ventanas trabadas desde adentro dando indicio de que nadie había entrado. Colton le comenta que esas personas no se quitaron la vida porque todas las víctimas tenían algo en común. Le faltaba el hígado y habían sido arrancados con las manos sin usar ningún tipo de elemento cortante. Scully se va a buscar a su compañero Mulder y se van para la oficina del empresario del comienzo. Ahí Colton, ni bien conoce a Mulder, empieza a burlarse de él. Una de las teorías de Colton es que el atacante ya estaba adentro cuando el empresario llegó a su oficina. Mulder encuentra unos residuos en el piso y se da cuenta de que vienen del ducto de ventilación. Tom le dice que es imposible que haya entrado por ahí porque solo mide 20 centímetros. A un costado hay una extraña huella dactilar. Mulder la lleva para su oficina y se pone a revisar entre los expedientes X. Esa misma huella se encontró en más de una decena de casos desde 1903 y así como ahora, a aquellas personas le faltaba en el hígado. La hipótesis final dice que este hombre o criatura no identificada mata a cinco personas cada 30 años. Le faltan dos para completar su objetivo. De ser una persona común y corriente hablando de edad, eso es imposible. Mulder sabe que la mayoría de los otros agentes son escépticos y no van a escuchar sus teorías, así que en secreto ellos dos van a investigar por su cuenta. Scully esa misma noche comienza a escribir su informe y como no tienen mucha información, más que nada se basa en hipótesis, como por ejemplo que el atacante tiene alrededor de 25 a 35 años y que posiblemente se esté haciendo pasar por algún trabajador de mantenimiento o alguien que pase desapercibido en el entorno. Scully, basándose en el que el hígado limpia la sangre y posee cualidades regenerativas, piensa que el asesino lo usa como una forma de simbolismo o trofeo para limpiar sus propias impurezas. Agrega que como el asesino no tiene exclusividad a la hora de matar, podría volver a atacar en los mismos lugares en los que ya lo ha hecho. En la junta aceptan el informe de Scully y los agentes se reparten los lugares de los anteriores hechos. Ella está en estacionamiento del edificio del último homicidio. Mulder, en cambio, fue decirle que está perdiendo el tiempo, que este hombre o criatura no va a ser tan estúpido para volver a estos lugares. Pero parece estar equivocado, porque cuando se está yendo escucha ruidos en los ductos de ventilación y pide ayuda a los demás agentes. Era este tipo que ahora lo llevan en custodia. Le están por hacer una prueba de verdad con un polígrafo. Una mujer le hace una serie de preguntas y sorpresivamente dice que pasó a la mayoría, excepto dos que habían sido añadidas por Mulder. Una era si el hombre tenía más de 100 años y se había matado a alguien en 1930. Los demás agentes prácticamente se burlan de Mulder y dice que el hombre es inocente. Se llama Toons y trabaja dando el servicio de control de animales. Esa noche estaba en los ductos porque alguien había visto un gato muerto. La cuestión es que los agentes no le hacen caso a Mulder y dejan al sospechoso caminar como un hombre libre. Scully, a pesar de todo, quiere darle la razón a su compañero para seguir trabajando juntos y le pregunta si tiene alguna otra prueba además del polígrafo. Mulder saca del archivo las huellas dactilares de Toons. La estira al mismo tamaño como la que encontraron en la oficina del empresario y son exactamente iguales. Él es el asesino. El problema es que ahora anda sueldo y no tiene ni idea dónde está. ¿Cómo es posible? De lo único que puedo estar seguro es que está libre. Toons sigue eligiendo a su siguiente víctima. Está espiando a un hombre que regresa a su casa. Empieza a trepar las paredes y a una escena de las más terroríficas de la serie empieza a retorcerse y alargar su cuerpo para caber por la chimenea. El hombre dentro de la casa justo está por prenderla, pero Toons ya había entrado y lo agarra por detrás. El otro día llegan a la escena Colton y después Mulder y Scully. Sin dar muchos detalles a los demás, pueden notar otra huella de Toons. Y ahora, además del hígado, se ha llevado un trofeo. Hay algo que falta en el estante. De vuelta en la oficina, Mulder encuentra un censo de 1903 donde existió un tal Eugene Toons. Pero lo más curioso es que el primer homicidio con faltante de hígado de los archivados de los expedientes X tiene la misma dirección y es el mismo edificio en el que vivía Toons en aquellos años. Scully dice que es solo casualidad y que puede haber sido su abuelo quien vivía ahí, y por alguna razón de genética, ambos tienen las mismas huellas dactilares. La genética puede explicar el patrón. También puede explicar las actitudes y comportamientos. Comienza con el miembro de una familia que cría un descendiente, que cría al siguiente. ¿Qué es esto? ¿Una herencia asesina? Mulder está convencido de que es la misma persona. Los dos se quedan toda la noche investigando en los archivos todo lo que puedan sobre Toons, pero no hay demasiado. El hombre nunca se casó, no tenía antecedentes en la policía y no había ninguna prueba de fallecimiento. Scully pudo sacar el nombre de quien estaba a cargo de los homicidios en 1933 y la idea ahora es ir hasta su casa para ver qué más sabe. El hombre, ahora retirado y en silla de ruedas, dice que los estuvo esperando por varios años. En 1933 sí estuvo a cargo de los casos, pero no pudieron atrapar al culpable. Treinta años después, en 1963, él sabía que los nuevos asesinatos eran causados por la misma persona, pero ahora ya hacía trabajo de oficina y no lo dejaron involucrarse, por lo que tuvo que seguir la investigación por su cuenta extraoficialmente. Él había recolectado una caja de un montón de evidencias. En un frasco tenía un pedazo de hígado que pudo rescatar de aquellos años de uno de los cuerpos. Tenía escritos de familiares donde reportaban que en sus casas faltaba una cosa en específico, como por ejemplo un cepillo de dientes y una taza. ¿Ha oído el nombre de Eugene Victor Toons? El hombre dice que sí. Cuando hizo su propia investigación lo tenía como uno de los sospechosos y hasta le pudo sacar una foto. Luce idéntico a como está en el presente. El ex policía les da una dirección donde Toons vivía en aquel tiempo. El edificio aún sigue en pie pero está en ruinas. Todo está abandonado y no hay señales de que alguien esté viviendo ahí. Mulder mueve un colchón de una de las paredes y encuentra un hueco. Es como si fuese un pasadizo secreto. Ahí en el piso están estos elementos que había desaparecido y que la criatura los tomaba como trofeos. A un costado hecho de pedazos de trapo y diario había una especie de nido asqueroso donde la criatura supuestamente hibernaba. Claro, esto según lo cuenta Mulder. Para él, Toons sufre de alguna mutación genética que lo ha convertido en un monstruo. Cada 30 años sale de hibernación en la búsqueda de 5 hígados para volver a alimentarse en este periodo. Scully dice que va a pedir ayuda para que pongan vigilancia en el edificio para ver si pueden localizar a Toons. Pero cuando estaban por salir, éste aparece desde el techo y sin que ella se diera cuenta, le saca el collar. Mulder ahora está con otros dos agentes y les comenta que se van a dividir en turnos para vigilar el edificio. Por otro lado, Colton está muy enojado con Scully por haberse llevado dos de sus hombres para vigilar un edificio abandonado y que no se moleste porque ya ha cancelado la guardia. Mulder justo va para cambiar turno con los agentes pero éstos ya no están, así que se mete de vuelta solo en el edificio. Ahí encuentra el collar de Scully, entendiendo que ella está en peligro. En su casa está preparándose para darse un baño y vemos que por fuera estaba Toons al acecho. En el ducto de ventilación hay bilis amarilla por lo que Scully se da cuenta de que es Toons. Se va corriendo a buscar su pistola pero Toons sale de otro conducto y la agarra de una pierna. Está a punto de matarla. La tira al piso y justo cuando está por dar su golpe final entra Mulder. Los dos lo terminan reduciendo con unas esposas. En la cárcel, Toons con un diario está haciendo un nuevo nido mientras es observado por Mulder y Scully. Ella dice que al sujeto le han hecho una serie de análisis y testeos con resultados muy impactantes. Tiene un desarrollo anormal en los sistemas óseo y muscular. Además, su metabolismo funciona extremadamente lento cuando está en sueño profundo. El capítulo termina cuando un empleado trae la comida y se la pasa por una rendija. Toons se queda viendo con una mirada que te pone la piel de gallina pensando que solo necesita unos pocos centímetros para tener su vía de escape. Víctor Toons sigue encerrado en su celda. Mira por la rendija donde le pasan la comida y zafando las articulaciones, estirando su mano intenta abrir la puerta, pero parece no llegar. Justo en ese momento es interrumpido por un doctor llamado Monty que entra en la celda y le revela que solo faltan unas horas para la audiencia. Ha echado un vistazo a las declaraciones de los otros medios y la probabilidad de su liberación es muy buena. En la sede del FBI, Scully dio una reunión con el subdirector Skinner. Al parecer, no está muy contento con los informes que le ha estado entregando. En la mayoría, no hay datos concluyentes, los testigos son anónimos y con su compañero se han desviado de los procedimientos establecidos en el reglamento. Scully agrega que, así y todo, tiene una alta tasa de condenas. El 75% de los casos está resuelto. Skinner dice que eso es lo único que mantiene abierta la división de los expedientes X. A partir de ahora, quiere los informes más completos, sin omitir detalles y que utilicen la investigación convencional. En la audiencia, los doctores testifican que Tooms no ha mostrado signo de difunción fisiológica. Además, atribuyen el ataque que le hizo Scully como una frustración fuera de lugar por perder su trabajo y ser arrestado falsamente por el FBI. El señor Tooms ha respondido de modo excelente a los tratamientos y terapia y no veo la razón por la que pudiera considerarse el riesgo para sí mismo cualquier miembro de la sociedad. Mulder está ahí para dar su testimonio y mostrarles a todos lo que verdaderamente es ese hombre. En una presentación con diapositivas, nos recuerda las teorías sobre Tooms. Es un ser que hiberna y sale cada 30 años en búsqueda de 5 hígodos para tenerlos como alimento. También, si recordamos, toma su respectivo trofeo cada vez que comete uno de sus actos. Además de extraer el hígado, lo que más relaciona a los casos es el punto de entrada indeterminado. Muchas víctimas habían cerrado ventanas y puertas desde el interior. Para agregar, tienen la evidencia de sus huellas dactilares en todos los casos desde 1903. La jueza y todos los demás miran a Mulder y obviamente que nadie le cree, afirmando que Tooms no tiene 100 años como para haber sido él. Mulder se pone nervioso y sube el tono casi gritando, diciendo que es un fenómeno de la naturaleza y si lo liberan, sin dudas va a volver a matar. Está en su naturaleza genética. En la sala de espera y mientras preparan la decisión final, Scully llega y le cuenta a su compañero que no puede estar presente porque estaba siendo regañada por el subdirector. A los pocos minutos dan a conocer el resultado de la corte. Tooms es liberado con varias condiciones. Tiene que permanecer bajo el cuidado de Monty. Además, va a retomar su trabajo de control de animales y tiene que hospedarse con una familia de transición por un par de semanas. Mulder se compromete a vigilar a Tooms día y noche, mientras asigna a Scully que, para poder adelantársele, revise los viejos asesinatos en búsqueda de una pista. Ella argumenta que esto involucraría métodos poco ortodoxos, algo que recientemente le advirtieron que no haga. Mulder le dice que no debería sentirse intimidada por la advertencia de Skinner. En ese momento, Tooms sale de la corte y sonríe terroríficamente. Scully busca la ayuda del ex-detective Frank Briggs, quien pasó la mitad de su vida investigando a dos matanzas anteriores de Tooms. Está consternado por la noticia de su liberación. Él le muestra un frasco que contiene un hígado humano que encontró en Powhatan Mill, la planta química de Ruxton, cuando estaba en construcción en 1933. El cuerpo de dicho hígado nunca fue encontrado y piensa que Tooms lo arrojó la base de cemento de la planta química cuando aún estaba fresca. Afirmaría que Tooms ocultó a la víctima porque había algo relacionado con el cuerpo que probaría que él era el asesino. ¿Por qué está convencido? Corazonada. Los dos se van hasta allá y tienen una especie de máquina detectora. Pero el procedimiento es demasiado lento y no es tan efectivo que digamos. Así que Frank hace unos metros y por una corazonada lleva al equipo de excavación a un lugar en particular, donde justamente desentierran los restos óseos. Tooms ha regresado de su trabajo y tiene hambre, mucha hambre. Empieza a comer todos los animales muertos que se va encontrando. En un momento, fija su mirada a una mujer de la calle a plena luz del día. Pero Mulder lo está siguiendo muy de cerca, algo que a Tooms lo pone muy furioso. Esa noche, sigue a un hombre de negocios en su casa, pero se queda en su vehículo, siendo observado a lo lejos por Mulder. Después de varias horas, Mulder se queda dormido accidentalmente. Al despertar, encuentra la camioneta de Tooms vacía y comienza a buscar en el vecindario, sin darse cuenta de que Tooms ha entrado en las alcantarillas a través de la rejilla de la boca de acceso. Intenta entrar por la tubería del inodoro, pero la esposa del empresario nota que el agua estaba estancada y usando una línea destapadora hizo que Tooms no tenga otra forma de seguir. En un segundo intento, Tooms pasa con éxito una ventana enrejada. Mulder, husmeando en el vecindario, nota el rastro de la ventana y rápidamente le dice al propietario que sospeche que hay un intruso dentro. Esto hizo que Tooms se retirara. En el laboratorio de antropología forense, un profesor al examinar los huesos descubre que el cráneo coincide con la foto de una persona desaparecida, sospechosa de ser la víctima de 1933. También hay extrañas marcas de mordidas en las costillas, por lo que deduce que podrían haber sido causadas por roedores antes de que colocaran el cuerpo en el concreto. Necesito ver más los restos para determinar la causa de la muerte. Como sabe, es lento, pero el proceso es necesario. Mulder, quien ha estado desde hace varios días vigilando a Tooms, comenta que no hay prueba suficiente para condenarlo. Scully, preocupada, le trajo algo de comer y afirma que el protocolo de vigilancia ordena dos pares de agentes para intercambiar los turnos. Pero Mulder dice que no tiene a nadie más. Lo que está haciendo es un riesgo y es muy probable que cause el cierre de los expedientes X. Scully, siendo tan leal a su compañero, acepta ese riesgo y se va a quedar para reemplazarlo, al menos por un par de horas, hasta que Mulder descanse un poco. Mulder, créeme que serías el único por el que me expondría. Pero cuando arranca su auto, vemos que el baúl está abierto, dando indicio de que Tooms se metió sin que nadie lo viera. En su sofá, Mulder se ha quedado dormido viendo una película y los tornillos de la rejilla de ventilación de a poco se van desenroscando. Tooms ha entrado a la casa, pero no le hace nada a Mulder. Él mismo se está haciendo una herida en la mejilla. En un hospital, al día siguiente, un detective le dice a un médico que encontraron a Tooms inconsciente en la calle, muy golpeado y pateado en la mandíbula. Tooms le susurra a la mujer que lo hizo, el agente Mulder. Mientras la policía habla con Mulder en su apartamento, agarra sus zapatillas, cuya suela coincide con la marca en la mandíbula de Tooms. ¿Qué es lo que pasó? Agente Mulder, tome sus cosas. Está en problemas. Mientras se preparan para llevar a Mulder para interrogarlo, él pisa el tornillo que se había salido del respiradero. En la oficina de Skinner, Mulder dice que la evidencia forense muestra que no había un pie dentro del zapato cuando tocó la cara de Tooms, e insiste en que lo hizo él mismo para incriminarlo. Si en realidad no efectuó vigilancia no autorizada de Tooms las 24 horas, ¿cómo pudo tener acceso a su zapato sin que usted lo viera? Señor. Scully miente al subdirector al decir que Mulder estaba con ella haciendo una vigilancia no autorizada cuando Tooms fue admitido en el hospital. Agente Scully, no me mentiría, ¿verdad? Señor, espero que deposite la misma confianza en mi persona como yo en la suya. Skinner expresa admiración por los talentos de Mulder. Incluso el director pensó que su talento se desperdició en los archivos X. Lo respetamos porque había profundizado en esa área. Pero le dice que si el estrés hace que él u otros agentes se comporten de manera inapropiada, debería tomarse una vacaciones. Algo con lo que Mulder está de acuerdo a medias. Skinner le ordena a Mulder que se mantenga alejado de Tooms, señalando que es una última advertencia y que si vuelve a suceder, todos los contratos del Congreso no van a ser suficientes para salvar su trabajo. Usando registros dentales, Scully ha concluido positivamente que algunas de las marcas en la zona de las costillas pertenecían a Tooms. Es la prueba esencial que necesitaban. En la casa de transición, la pareja a cargo ha salido y lo han dejado en su habitación. Está cortando tiras de diarios. El médico Monty viene a hacerle una visita de rutina, pero Tooms cierra la puerta y escuchamos que empieza a atacarlo. ¿Qué haces, Evgen? Evgen, ¿te sientes bien? Mulder y Scully llegan poco después y encuentran el cadáver del médico. Se dan cuenta que como ya tiene a su última víctima, ahora se está preparando para hibernar otros 30 años. Los agentes van al 66 de Exeter Street, la dirección del antiguo apartamento de Tooms que estaba en ruinas. Pero el edificio ha sido demolido y se construyó un centro comercial. Están pensando en qué parte podría haber construido su nido. Scully dice que hay una sección de bodega en el segundo piso, pero Mulder mira el compartimiento de la escalera mecánica y decide entrar a investigar. Ahí está buena pared de periódicos unidos con bilis amarilla. De repente, Tooms, desnudo y furioso, traspasa la pared y empieza a perseguirlo en una de las mejores escenas de este episodio. Con la ayuda de Scully, Mulder escapa y enciende la escalera mecánica que arrastra a Tooms a una muerte espantosa. Tooms es un personaje que destaca por su singularidad y su capacidad para generar una sensación genuina de inquietud y horror en la serie. Su habilidad para estirar y comprimir su cuerpo de maneras sobrenaturales, combinada con su historia de asesinatos y su conexión con el pasado, lo convierte en un antagonista memorable y perturbador. Lo que hace que Tooms sea particularmente efectivo es su contraste con los agentes Mulder y Scully. Mientras que ellos representan la lucha contra lo desconocido y lo paranormal de un enfoque científico y escéptico, Tooms personifica la amenaza sobrenatural y el misterio inexplicable que a menudo enfrentan. Su aspecto cadavérico, su comportamiento obsesivo y sus habilidades anómalas contribuyen a la atmósfera de tensión y peligro que rodea sus episodios. Además, Los Expedientes X logra tejer una trama intrigante alrededor de Tooms, revelando gradualmente su historia y conexiones a lo largo de los episodios. Esta construcción de personaje añade profundidad y contexto a su naturaleza malévola y proporciona al espectador una experiencia más envolvente. En general, Tooms es un villano icónico en el universo de Los Expedientes X que ha dejado una impresión duradera en lo fanático de la serie. Su diseño distintivo y su capacidad para encarnar lo siniestro hacen que sea un elemento crucial en la creación de un ambiente de suspenso y misterio que caracteriza a esta serie. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te invito a que entres al canal y veas todos los demás videos. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!